Gorka Jiménez de Bar Group. ¿Qué es Bar Group? Vamos a empezar por ahí. Bueno, Bar Group es una compañía tecnológica, concretamente es una multinacional tecnológica que nace en Italia y actualmente es la principal tecnológica de Italia. Se expande por toda Europa, también se expande en la parte de Asia y ahora con un crecimiento muy importante en todo el sector hispanohablante. ¿A qué nos dedicamos? A transformación tecnológica, es decir, tocamos todos los ámbitos tecnológicos en desarrollo tales como Data Science en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain, identidad digital, etc. No se había dejado nada, ¿eh? No, 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 realmente si quieres hacer una transformación digital, si quieres acompañar a tus clientes en lo que es todos los procesos de digitalización, lo que tienes que cubrir, que es uno de nuestros objetivos, es el 360 grados. Por eso nosotros solemos decir que somos un one-stop partner para todos nuestros clientes, es decir, ese partner único que te hace y te acompaña en esos 360 grados. ¿Y qué hacéis en Ceuta? Pues mira, en Ceuta hacemos dos cosas, principalmente. La primera es importante porque es apostar, apostar por una ciudad autónoma que consideramos que es muy pionera y una gran desconocida en ese concepto pionero en muchas materias y que realmente apuesta muchísimo por todos los procesos de digitalización y por implementar y mejorar tecnológicamente tanto a las empresas y tejido empresarial como a la propia ciudad autónoma en sí. Después de decir esto, obviamente, ¿en qué estamos aportando? ¿Por qué estamos aquí? Pues inicialmente en materia de ciberseguridad. Ahora acabamos de firmar un acuerdo con Cámara de Comercio de Ceuta para ayudar a todo el tejido empresarial y también a la propia ciudad autónoma de Ceuta a generar un plan estratégico en ciberseguridad que garantice lo que ahora está empezando a exponerse con mucho riesgo en el mercado, en todas las empresas, que es el control de los datos, el control de los procesos, porque en ese paso adelante en la digitalización entran también riesgos que tenemos que ser capaces y estar preparados de mitigar y para eso la ciberseguridad es muy, muy importante. Entiendo que lo que hacéis es firmar un acuerdo con Cámara para que a través de Cámara la empresa que tenga alguna duda en ciberseguridad que necesite implementar algún proceso, Cámara recurre a vosotros como partner tecnológico y le vais a ayudar a la empresa de aquí. Eso es uno de los objetivos que tenemos, pero también tenemos un objetivo más general, que es ayudar a crear una especie de marco general para poder ayudar a todo el tejido empresarial a unas buenas prácticas y a unos modelos estratégicos de implementación en sus empresas en ciberseguridad que les ayude a protegerse no solo como empresa, sino en sus propios desarrollos tecnológicos con independencia que lo hagan otras compañías. Entiendo que esto, si no a corto plazo, en el medio, supondrá que desembarquéis más aquí de lo que ya estáis. Absolutamente, porque la idea no solo radica en ciberseguridad, es decir, paralelamente se están haciendo desde la ciudad autónoma unos proyectos de transformación tecnológica para todo el tejido empresarial que son muy importantes y nosotros como Bar Group lo que queremos es formar parte de esta evolución y de este progreso, pero no solo en la materia de ciberseguridad, sino en materia de inteligencia artificial, en materia de tecnologías emergentes como es blockchain, etc. Oye, esto que acabas de decir es interesante, una empresa como Bar Group está diciendo que tiene interés en participar en la estrategia que está desarrollando la ciudad autónoma de Ceuta. Absolutamente, y en esa estrategia queremos además ayudar a aquel que apuesta a otros ámbitos que van más allá del tecnológico, como son la creación de empleo, el formar a gente y el poder capacitar a personas para que profesionalmente puedan dar un valor añadido no solo a nuestra compañía, sino al propio tejido empresarial, con lo cual el desembarco va más allá de lo que es una transformación tecnológica, sino como empresa. ¿Esto significa que estamos haciendo bien las cosas? Bajo nuestro punto de vista, muy bien. Muy bien. Sí, bajo nuestro punto de vista, muy bien, a ver, es obvio, hablar muy bien es complicado porque son procesos muy complejos, pero lo que sí que estáis haciendo muy bien, y a eso me refiero, es apostar por iniciarlos, pero no solo diciéndolo, sino efectuándolos, y aquí, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Ceuta creo que hace un papel extraordinario para todo el tejido empresarial. ¿Esto que está sucediendo aquí, lo estáis viendo en más sitios o somos un caso raro, único, en el buen sentido? Pues mira, la verdad, aquí tengo que ser muy prudente porque nosotros también ayudamos y formamos parte de muchas comunidades en cuanto también a ayudarles a la transformación tecnológica, pero sí que es cierto una cosa, a veces hablamos excesivamente y ejecutamos un poquito menos, ¿vale? Una de las cosas que a mí me está sorprendiendo de esta ciudad autónoma es que no solo se dice, sino que se da el paso a la ejecución, a la inversión y a esa transformación de la que estamos hablando. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.